Hola gentes queridas, bienvenidos a todos y a todas al canal. Soy Fernando Ramallo, actor desde los 15 años y esto es la segunda parte de la lista de los 10 mejores actores de España, en mi opinión. Un gran actor, un actor inmenso, camaleónico, que se llama Ernesto Alterio. Su madre es psicóloga, su padre es un inmenso actor también, Héctor Alterio, y su hermana también, Malena Alterio. Aquí se hizo famosísima con la que se avecina. Ernesto Alterio todo el mundo sabe que ha tenido una relación con una actriz también muy conocida, que se llama Juana Costa, tiene una niña y estuvieron 15 años de matrimonio, que se dice pronto, 15 años, siendo actor y actriz. Milagro. Estudió la escuela de Cristina Rota y ahí coincidió con muchísimos actores y grandes actores como Willy Toledo, como Nathalie Poza, como Alberto San Juan. Se acabaron formando una compañía, la compañía de animalario, que Ernesto no ha salido en muchos montajes, la verdad. Empezó en el cine poco a poco, empezó con películas como Tengo una casa o Más que amor frenesí, y Colomo le dio la oportunidad de hacer su primer protagonista en una peli que resultó ser bastante comercial, Los Años Bárbaros, con Jordi Moyá y con Juan Echanove, una comedia dramática. Después hizo Insomnio, dirigida por Churis Gutiérrez, y en esa peli la crítica le empezó a destacar. Y cada vez se hizo más famoso por ser un actor solvente, un actor que tenía algo muy especial, que interpretaba de una manera muy distinta. Los personajes de Ernesto, aparte de tener mucha comicidad, siempre han sido muy extravagantes, también como de alguien torturado, con muchas manías, y se empezó a ver que había pocos actores como él. Las películas cada vez eran mejores, los papeles más potentes. Hizo Los Lobos de Washington, con un actor, Eduard Fernández, que empezaba, y en esa película hacía de una persona con pocas luces que participa en un atraco, y no se entera de nada, el pobre. Y su fama no paraba, y entonces dio con una película que lo acabó de encumbrar, que era El Otro Lado de la Cama, dirigida por Emilio Martínez Lázaro, el director de Ocho Apellidos Vascos, con Natalia Berbeque, Alberto San Juan, con Willy Toledo y con Paz Vega. Es una comedia musical que conectó súper bien con el público desde el minuto uno, y llegó a recaudar en aquel entonces 12 millones de euros. O sea, una barbaridad. El gran éxito del año. Y al año siguiente, días de fútbol. Y ya, bueno, o sea, Ernesto Alterio y Fernando Tejero estaban soberbios. Y en televisión participó en una serie, solo hicieron una temporada, que se llamaba La Chica de Ayer, que era una adaptación de la serie Life on Mars, que era un drama policial. El ritmo era lento y era una serie muy, muy costosa. Y acabó ahí. Y ha estado nominado tres veces al Goya, pero no se lo ha llevado en ninguna ocasión. Es una pena, porque seguro que él tiene ganas de coger el Goya y ponerlo como tope de la puerta en su baño. A Ernesto Alterio no le falta trabajo, es uno de los actores más cotizados. Y lo bueno de él es que cuando vas a ver una película siempre te sorprende. Y eso es un aliciente para ir a verle. Y, ¿te parece bien si te suscribes? Si te suscribes, le das a la campanita y lo recomiendas a alguien o compartes el vídeo o pones algo en comentarios, que eso a mí me motiva. Así que muchas gracias. Es muy difícil encontrar algo de Antonio Banderas que no se haya dicho o no se haya escrito. Hay muchísimo material. Antonio Banderas sería como el Rafa Nadal del cine, ¿no? Es decir, es una persona muy trabajadora que ha llegado con su esfuerzo y que es muy querida por la gente. Se siente muy, muy arraigado en nuestro país. En el 2015 le dieron el Goya de honor. Se lo dio su gran amigo Pedro Almodóvar, el director que más ha peleado por él y que más le ha llamado. Él es un apasionado de Málaga y, bueno, fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en el 2013. Y también tiene el Premio Nacional de Cinematografía. Ganó el Goya mejor actor por la película Dolor y Gloria de Almodóvar. Era imposible que no lo ganase, ya le tocaba y aparte es que está muy bien. Y también tiene un Goya como productor de un corto de animación muy bonito que lo vi hace poco, que se llama La Dama y la Muerte. Y también ganó La Palma de Oro en el Festival de Cannes por la misma película de Almodóvar, por Dolor y Gloria. En total tiene tres Goyas, tres. El tándem Banderas y Almodóvar funcionan muy bien, a la perfección. A la prueba está la cantidad de películas que ha contado el director Manchego con él. Átame, Matador, La Piel Cabito, Los Amantes Pasajeros, Dolor y Gloria. Y también se juntaron en La Vida y Pasión, El Área y el Deseo, Mujeres a Corte y Matacitinarios. Se dice que Banderas consigue entender a Almodóvar. Hay muchos actores y actrices que han tenido problemas con el director, pero parece ser que Banderas y él son almas gemelas. Y de repente, algo así como un documental con Madonna, ¡pop! lo colocó en el top a nivel internacional. Aquí el documental se tituló En la cama con Madonna, que es un documental que sigue la gira de Madonna en 1990, que cuenta lo que ocurre entre bastidores. Que, por cierto, algunos bailarines la demandaron porque en el documental uno de ellos, por lo visto, cuenta que es homosexual y no sabía que le estaban grabando y luego le hicieron, la demandaron. Y en ese documental se ve como en una fiesta de Almodóvar, Madonna se enamora de un latino, un Latin lover, de Antonio Banderas. Pues ahí empezaron todos los rumores, ¿no? La gente quiso saber, sobre todo de la parte americana, quién era ese Latin lover. Y Banderas al poco debutó en la aventura cinematográfica americana con su primera peli, que era Los Reyes del Mambo. ¡Mambo! La rodó sin saber inglés, solo repetía los fonemas, que ole sus cojones. Mítico también es su papel en la película Filadelfia, con Tom Hanks sobre el Sida. Y también entrevista con el vampiro. Que hay una anécdota muy graciosa, que es que él se había preparado bien el acento, él todavía estaba con el inglés, le costaba mucho. Y de repente le ponen los dientes de vampiro, y entonces no podía casi ni hablar. Y tuvo que aprender a hacerlo todo de nuevo. Banderas, cuando empezó la carrera americana, tardó como unos 20 años en volver a actuar en España. Solo hubo una excepción, que fue la película de Too Much, de Fernando Trueba. Y ahí conocía a Melanie Griffith, a su mujer durante tantos años. Se enamoraron locamente y por lo visto en el rodaje había muchísima pasión. Fue una relación que duró 18 años. Tuvieron una hija, Estela del Carmen. En 1996, Antonio Banderas y Madonna volvieron a coincidir en un proyecto que era la adaptación al cine del musical de Evita. Que recaudó más de 140 millones de euros y ganó el Oscar a Mejor Canción. Y ahí Banderas haría musicales en Broadway. Mítico es también su papel en la película Desperado. Seguiría trabajando y... La máscara del zorro. Uno de sus papeles más divertidos es la película de Ser Rec, que ponía voz al gato, al gato tierno. Es que además ha trabajado con tantos actores y tantas actrices impresionantes internacionales. Glenn Close, Winona Ryder, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Angelina Jolie, Jennifer López, Tom Hanks, Brad Pitt, Tom Cruise, Jeremy Irons, Emeril Streep, Madonna, Bruce Willis, Sam Hally. O sea, ¿con quién no ha trabajado Antonio Banderas? Tanto de aquí para allá, tantas películas, tanta entrega a su trabajo. ¿Qué pasó? Que en el 2017, como no somos máquinas, le dio un jamacuco, un ataque al corazón. Le pusieron tres stents, pero él entiende que es un mensaje de la vida que le hizo parar. Y afortunadamente también para nosotros, pues reside prácticamente en Málaga. Y ha creado el Teatro de Soho, que por cierto no tiene ayudas de ningún tipo. Es su dinero, con algunos inversores privados. Este teatro también será un centro de formación. Y se estrenó con la obra de teatro Chorus Line. Y él actúa haciendo de Zax, el director y el coreógrafo del musical. Y él no cobra, ¿eh? Él no cobra. Como es empresario, se lo juega todo. Él no cobra por las funciones que hace. Dirigió un par de películas. Locos en Alabama, donde la protagonista era Melanie Griffith. Y El camino de los ingleses. Con una actuación de otro superactor que se llama Alberto Amarilla. Uno de los protagonistas y estaba muy bien. Banderas, como buen empresario, tiene perfumes con un puz, que son las fragancias de banderas. Y con la mítica bodega Anta Banderas. Tiene vinos y cosas de esas. Y yo reconozco que aunque no sea mi actor favorito de esta lista, es el más importante de toda la lista. Y vamos ya con Juan Diego Boto. Nacido en Buenos Aires, es hijo de Cristina Rota, la famosísima profesora de interpretación. Su hermana es María Boto, también otra actriz. Su padre fue un desaparecido por la dictadura argentina en 1977. Su familia vino aquí a España y él se formó con su propia madre, en la escuela Cristina Rota. Tuvo que ser una locura eso, pero bueno, a él le salió bien. Y se fue también fuera a estudiar. En Nueva York estudió con Uta Hagen, que es maestra de superactores Matthew Broderick, Sigourney Weaver, Jack Lemmon, Whoopi Wolbert. Fue el hijo de Cristóbal Colón en la superproducción de 1492, La conquista del paraíso, con una música espectacular de Evangelist. Y la película también, que fue un punto aparte en su carrera, que le destacó, fue Historias de Cronin, dirigida por Moncho Armendariz. La película contaba un poco la historia de jóvenes desarraigados, jóvenes que lo tienen todo y que los fines de semana se dedicaban a desfasar y a vivir la vida límite. En el 97 le llegaría una gran oportunidad con una peli que ya casi desde que se estrenó se convirtió en película de culto, que es Martín H. con Federico Lupi y con Eusebio Poncera. O sea, brutal. Tiene una gran naturalidad como actor y una técnica que sorprendentemente ya domina, porque es muy joven haciendo estos papeles, y no paraban de ofrecerle papeles de mayor envergadura. La película Plenilunio está soberbio, que él hace de un asesino asqueado de la vida, con una mirada que te hiela la sangre. Unos años después llegaría la película Vete de mí, de Víctor García León, de la que ya he hablado al hablar de Juan Diego, en la que Juan Diego le agradeció el Goya, y me consta que estuvieron trabajando mano a mano, y que ya la película por momentos no parecía una película, sino que era la historia real de ellos dos. Quizá lo que le diferencia de otros actores de esta lista es que para él el teatro ha sido igual o más importante que el cine. Por ejemplo, en el 2005 escribió la obra de teatro Un trozo invisible de este mundo, que trata de la inmigración, y fue dirigido por otro gran actor que se llama Sergio Pérez Mencheta. Y le dieron el premio Max a Mejor Actor, a Mejor Autorrevelación y a Mejor Obra de Teatro. Bueno, ojito que también ha hecho muchas pelis internacionales. Por ejemplo, en el 2021 aparece en el reparto del Escuadrón Suicida, actuó también en Pasos de Baile, dirigida por George Malkovich con Javier Bardem, y la producción griega El Greco. No me hagáis pronunciar al resto de actores ni directores porque no me sale, pero sí que comparte película con Laia Marul. Súper top. Llamadme loco, pero para mí tiene algo que ver con Keanu Reeves, en el sentido en que son actores muy, muy discretos. Juan Diego Boto apenas va a estrenos, no va a eventos. Son gente bastante generosa, que vive con humildad su estrella. Actualmente se encuentra inmerso en el rodaje, su primera película como director, que se llama En los Márgenes, y tiene a Penélope Cruz, ni más ni menos, y a Luis Tosar entre el reparto. Y está casado con la periodista Olga Rodríguez, tras 14 años de relación. Con el número 2, Luis Tosar, uno de los actores imprescindibles del cine español. Nacido en Lugo, no tiene redes sociales, esto hay que decirlo lo primero de todo. Y tiene dos hijos con María Luisa Mayor, su mujer actual, que es una actriz chilena. Él tuvo antes una relación que todo el mundo sabe, con Marta Etura, que duró más de 9 años. Le gusta la música de Iggy Pop, ACDC, Pearl Jam y Jimi Hendrix. Tiene un grupo de música, Dielas, que tiene referencia de los Sex Pistols, de Nirvana. Es una persona activa políticamente, le da mucha rabia a las injusticias sociales, entiende muy bien la lucha de clases. Y él fue uno de los precursores de la plataforma Nunca Máis, por el accidente aquel fatídico del petrolero, el Prestige, que derramó muchísimo petróleo llegando a las costas gallegas. Él perteneció al BNG, bloque nacionalista gallego, en un pasado que sí que se planteó en algún momento dado la política. Lo que pasa es que se distanció porque esos discursos tan nacionalistas no le gustaban porque pensaban que excluían a muchísima gente. Él empezó a ser conocido a partir de la serie gallega Mareas Vivas, pero su primera película fue Flores de otro mundo, de Iziar Boyain. Y gracias a esta película fue nominado por primera vez al Goya, al actor Revelación. Cualquier productora quiere contar con él porque es verdad que sus películas han hecho mucho dinero. Como actor se le valora, pese a algunas personas que critican su activismo político, que tampoco es tanto, pero incluso esas personas ven sus películas. Y tiene varios Goyas. Tiene un Goya en el 2003, por los lunes al sol, como actor de reparto. En el 2004, por la película también con Iziar Boyain, Te doy mis ojos. Y en el 2010, a mejor actor por Zelda 211, ese mítico personaje. ¡Mala madre! Zelda es una película que le colocó como actor muy, muy taquillero. Hizo muchísimo dinero. Porque Te doy mis ojos, Tosar tuvo la concha de plata en el Festival de San Sebastián, con la llamarul, que estaba increíble también. Y ellos mismos dicen que la película era tan dura, el rodaje era tan complicado, que había bastantes bromas. O sea, se gastaban bastantes bromas para poder sobrellevarlo. Luis Tosar era consciente de que ese papel podría cambiar su carrera. Y fue así. Ha hecho unas cuantas pelis internacionales, entre ellas y también La lluvia, que le dirigía de nuevo Iziar Boyain, con Gael García Bernal, Una noche en el viejo México, que era dirigida por Emilio Aragón. La peli de corrupción en Miami, haciendo de Jesús Montoya, narcotraficante. Es que típico, ¿no? Fue Bardem el que le aconsejó que hiciese esa peli. Le dijo que Michael Mann era un tío muy majo, que él había currado con este director y que le había tratado muy bien. O sea, que se animase. También se ve que es un actor que se implica muchísimo y no se le dan mal a las escenas de acción. Y llegamos por fin al número uno. Todo el mundo sabe quién es. Es un referente. Es Javier Bardem. Él creo que es un número uno del mundo. Y de hecho, es de los actores más taquilleros a nivel mundial. Es el único que ha conseguido que cuando le llaman de villano para Hollywood, haga villanos interesantes, no haga simplemente de narcotraficante. Lo comparo con Robert De Niro, con Al Pacino, con Edward Norton, con todos estos animales de la interpretación. En su familia siempre tuvo gente relacionada con la interpretación, como su propia madre, Pilar Bardem, tristemente fallecida. Y bueno, Pilar Bardem también ha hecho muchísimo por los actores a través de AISG. Pero bueno, eso es otra historia. Y su hermano, Carlos Bardem, que también es actor, que tiene mucha facilidad, por cierto, para los idiomas. Y es escritor. De pequeño hizo un papel chiquitito. Las edades de Lulu. Un chapero que satisface una fantasía de la protagonista, que era una orgía sadomasoquista. Vigas Luna ya le fichó para la siguiente jamón jamón, mítica, en la que coincidiría con Jordi Moyá y con Penélope Cruz. Interpretaba a Raúl, que era un personaje canalla, un chulo, el macho ibérico. Y su papel causó un gran impacto, porque no había actores españoles que actuasen con tanta violencia. Esa mirada intensa, su aspecto de animal, y fue una revolución. Ganó muchísimos premios con ese papel. El premio San Jordi a Mejor Actor y la primera nominación al Goya, como actor protagonista. Al año siguiente hizo otra peli, también con Vigas Luna, era su muso, que se llamaba Huevos de Oro. Aunque esta película también tuvo mucho reconocimiento, Barden ya se empezaba a preocupar para que no le etiquetasen del típico macho ibérico. Y entonces Barden buscó papeles que no tuviesen que ver demasiado con eso. Que hay que echarle un par de narices. Igual no tenía tantas ofertas como para poder elegir. Y entonces interpretó el papel de Yonki en un peliculón que se llama Días Contados. Era una película muy dura, una película muy oscura. Para preparar el papel estuvo yendo a las barriadas, a dar metadona, y relacionándose con gente que era con Yonkis de verdad. Ya desde el principio él era muy de método. Consiguió su Goya a actor de reparto. Al cabo de un año volvió a ganar otro Goya por la película Boca a Boca, con María Barranco. Él se sorprendió que le premiasen porque él siempre ha tenido complejo de que no tiene viscómica. Y en el 2001 llegó Los lunes al sol, que cogió muchos kilos, tuvo un cambio físico que dio mucho que hablar, con Luis Tosar que fue uno de sus grandes amigos. Fue uno de sus mayores éxitos. Con Fernando León. Casi todas las pelis últimas que ha hecho Fernando León está Javier Bardem. Por lo visto se entienden bastante bien y tienen también una conciencia social importante y pretenden que el cine pueda ayudar a cambiar ciertas cosas en el mundo. Después de esto empezaron a venirle bastantes películas internacionales. En el 2000 consiguió un papel en un peliculón que es Antes que anochezca, en la que hacía del poeta homosexual cubano Reinaldo Arenas, como vio a todos los espectadores. Y ya en Estados Unidos se lo empezaban a rifar. Después le vino la película lateral de Michael Mann. Recebía muchísimas ofertas de Hollywood, pero él eligió la película de Amenábar, Mar adentro, para hacer drama San Pedro. Fue una apuesta muy arriesgada, pero no le pudo salir mejor. Y también para un animal escénico como es él, una persona con tanta energía, tenerse que quedar quieto tanto tiempo yo creo que debió ser un infierno. Y ahí volvió a ganar el Goya como actor principal y la película ganó el Oscar a película de habla hispana. Y algunas películas después, No es país para viejos, de los hermanos Coen, que por cierto tiene un meme que le hicieron los Simpsons a su personaje. Ya cuando sales en los Simpsons es que has tocado cielo. Consiguió no crear el típico villano. Es que lo importante de Bardem es que prácticamente en todos los papeles que ha hecho, en todos, le ha puesto bien. En 2010, Beautiful con el mexicano González Iñárritu y le dieron el premio a mejor actor en el Festival de Cannes, casi nada, y una nominación al Oscar, otra nueva nominación. Y aquí en España le dieron el quinto Goya a mejor interpretación masculina. Y una interpretación magistral, Skyfall, hacía del malo de James Bond con Daniel Craig y creó un villano con muchísima imaginación que se alejaba totalmente del tópico que uno pensaría que iba a ver y le dijeron que solo por su interpretación merecía la pena ver la película. Bardem se ha caracterizado siempre por intentar ser humilde, mantener esa humildad. De hecho, siempre los Goya los dedica a los actores, o sea que no ha perdido la noción de quién es ni de dónde viene. Por cierto, hace poco ha ganado su sexto Goya como actor por el buen patrón que vuelve a tener esa viscómica. Javier Bardem tiene dos hijos con Penélope Cruz. Desde la película Jamón, Jamón, se vieron, se gustaron, no sé si ahí tuvieron un romance o no, pero ellos, Penélope fue con otras historias, otras relaciones, Bardem también, pero me parece muy bonito que acaben juntos dos actores, quizá los que más talento tengan de nuestro país y nada me hace más feliz que ver eso. Cuando alguien hace bien su trabajo, a mí me cae bien, sea como sea esa persona.